Este café es producido por la cooperativa Jesús Rivera del Coa, Santa Rosa. Entonces ese es nuestro emprendimiento jueves después que hoy los invitaron a esta feria para dar a conocer el producto, ¿verdad? Y que así también el consumidor se sienta agradecido y se sienta satisfecho que va a tomar un café sano. Agradecemos mucho por la oportunidad que nos han brindado de ofrecer nuestro producto. Este producto es una feria muy buena, muy enriquecedora para muchos participantes, los cuales tenemos una marca como tal y nosotros queremos dar a conocer la calidad del café que se produce en Ginoteca. Nosotros estamos hoy exponiendo nuestros productos en esta feria del café, promovida por Conotradex y el Mefka. Estos productos que nosotros estamos ofertando hoy son productos que se elaboran en la cooperativa. Tenemos una cafetería, tenemos una torrefactora que tenés tostado.